Gracias a todos, nosotros somos Sétimo y Megan, vamos a cantar una canción propia. Toma mi mano, quédate un poco más Sé que ya nunca volveré a caminar Por el valle de mi estrella Soledad es todo el amor que me ha caído Es el vacío, soy lanzando la aflicción Un extraño mundo aquí, me encargo el sol No imaginas en la pago de mi Solo promete me algo Observar el infinito Dedicando un suspiro Que yo atraparé y lo acariciaré Que yo atraparé y lo acariciaré en el cielo y 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 bueno aprovechando que solamente hay un solo micro o hay dos hay dos pero no hay pedestal hay no más gracias jajaja estamos promocionando esta canción básicamente con el sentido de crearnos entre todos conciencia creo que le hemos cantado varias veces es la mamapacha y y bueno hay todo el grupo que hemos venido de la mamaca creo que estamos llenando todo y muchísimas gracias a los organizadores eh por abrir estos espacios muchísimas gracias realmente es lo que nos falta sobre todo en provincias porque como saben todo el arte está un poco centralizado si no es centralizado en en una región departamento está centralizado lo que es Lima y todo ocurre ya no ocurre en provincias felizmente que ahora hay un poco de descentralización y gracias a a nuestras autoridades también que están tomando cartas en el asunto eh realmente felicidades y pido un aplauso para para los organizadores realmente bueno la canción como dije se llama mamapacha ¿tú qué sabes? dime qué nos va a pasar ya no hay agua ya no hay agua hay mucha hambre no hay semillas que sembran la ambición no nos ha cegado ya estuvimos tu bondad ya no hay bosques ya no hay ríos no hay quien grite sin libertad no nos dejes no nos dejes madre mía que te veo agonizar siempre haremos de toda ella agua limpia y justicia no nos dejes huir a pocha que mi tierra muere ya siembro nuestros corazones el amor y la hermandad mamapacha de ventas de envenenar mamapacha no te quiero de llorar mamapacha el alma después de estar mamapacha a luchar por tu verdad el silencio nos avisa la desgracia vecina si no tomamos la conciencia nuestros hijos sufrirán el aire se ha marchitado y mis bosques ya no están secados por la avaricia están matando a mi pacha mamapacha de ventas de envenenar mamapacha yo te quiero de llorar mamapacha el alma después de estar mamapacha a luchar por tu verdad mamapacha de ventas de envenenar mamapacha no te quiero de llorar mamapacha el alma después de estar mamapacha a luchar por tu verdad mamapacha excelente imagínese bravo, bravo bueno… Muchas gracias por vuestra comprensión. Aún hay algunas intervenciones más. La mesa directiva agradece esta gentileza de ustedes, puesto que en algunos momentos hay un cierto desconcierto porque la programación oficial...